Bueno, miren, este es un compromiso que data de hace dos años, es un compromiso que terminó el día de ayer cuando decidimos inscribirnos para participar en la actual contienda por Acción Nacional. Entonces, yo soy un hombre de palabra que cumple sus compromisos y el día de ayer terminamos con esa etapa porque nos inscribimos en la solicitud de la aspiración para conseguir la candidatura de Acción Nacional. ¿Se lograron las firmas? Está en el proceso, Tamaulipas es uno de los estados que todavía está en proceso. ¿De embargo, entonces ya dejó de...? El día de ayer terminamos con ese compromiso que establecimos hace dos años a raíz de nuestra aspiración. ¿Cuántos días del trabajo? ¿Mande? Pues desde hace dos años se trabajó en ese proyecto, como trabajamos en el del gobernador durante más de diez años. Entonces son proyectos que se establecen de largo plazo. ¿Qué piensas de los que hacen? ¿Qué piensas de los que lo señalan cómo estar? Bueno, mira, yo no pensé que le tuvieran tanto miedo al talento, esa es la verdad, no es otra cosa, es una reacción de cuando la gente talentosa levanta la mano, obviamente algunas gentes se ven acotados a los espacios que creían que estaban disponibles y esa es la verdad, o sea, se generó tanto miedo que reaccionaron de esa manera, ¿no? Entonces, pues no es culpa mía, es simplemente los temores que las demás personas tienen, ¿no? Pero eso no quiere hablar de una traición al PAN. No, aquí estoy, estoy solicitando participar en Acción Nacional.